Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece. La vida nos pertenece y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción. Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Públicos con la temática titulada Sesión 9, Riesgo Público y sus Implicaciones en la Salud Mental. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Paola Ramírez. Ella es administradora de empresas, especialista en docencia universitaria y en gestión del talento humano, magíster en seguridad y salud en el trabajo y en gestión de personal. doctora Auditora Trinorma, RUC y Vial, docente universitario y asesora en riesgos laborales. Doctora Paola, muy buenos días y bienvenida. Buenos días a ti, Claudia. Buenos días a todos los asistentes que nos acompañan aquí en esta Comunidad de Conocimiento de Riesgos Públicos, a nuestros afiliados de ARL Positiva, a la Compañía de Seguros de todos los colombianos. Claudia, gracias. Efectivamente, Paola Andrea Ramírez, quien nos acompaña el día de hoy con un tema muy interesante que corresponde a cuáles son esas consecuencias o esas afectaciones en la salud mental que nos quedan a todos los trabajadores una vez evidenciamos o sufrimos, padecemos un evento traumático en causa de riesgos públicos. Pero antes de iniciar, y como es costumbre, Claudia, quiero cederte la palabra para que hagamos el sondeo preliminar de conocimientos y saber cómo están nuestros asistentes el día de hoy en esos conceptos de riesgo público. Claro que sí, doctora Paola, vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realizará dos veces a lo largo del evento, uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento y dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Hace parte de la configuración del agente generador del riesgo público? A. Secuestro, homicidio, riñas. B. Pelea con la pareja. C. Hablar del delito. Bueno, estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Secuestro, homicidio, riñas. Con un 83%. B. Pelea con la pareja. Un 7%. C. Hablar del delito. Con un 10%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Bien. Eso. Una afección de salud mental. ¿Qué se vive al experimentar eventos como la guerra, desastre natural, accidente o agresión? A. Riesgo público. B. Estrés postraumático. C. Trauma psicológico. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Riesgo público con un 20%. B. Estrés postraumático con un 54%. C. Trauma psicológico con un 26%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Vale, Claudia. Muchas gracias. La salud mental es una variable que se afecta a causa de eventos de riesgo público. A. Verdadero. B. Falso. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Verdadero con un 88%. B. Falso con un 12%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le vamos a pasar a nuestra experta, la doctora Paola. A. Vale, Claudia. Muchísimas gracias a ti. Bueno, esos conocimientos previos nos permiten ahí visualizar cómo está nuestro público. Ya en este momento, 226 acompañantes en esta sesión de la Comunidad de Conocimiento de Prevención de Riesgos Públicos, hoy en especial, hablando de esas consecuencias en la salud mental. Bueno, quiero contarles que nos encontramos hoy en nuestro noveno encuentro, nuestra novena sesión de esta comunidad de conocimiento para la actual VIGES. Igualmente, recordarles una gran invitación y compromiso que tenemos el próximo 11 de octubre a la misma hora, por el mismo canal a las 11 de la mañana, para que me acompañen con la sesión número 10, en la cual traeremos un tema que es bastante robusto y son los riesgos públicos en los centros de trabajo. En las diferentes actividades económicas, empresas públicas, privadas, cómo se llega a materializar, cuál es ese antes, durante y después, que debemos reconocer para evitar secuelas o consecuencias lamentables en nuestra salud o en el mismo centro de trabajo. Vamos siempre nosotros aquí haciendo una socialización de una frase célebre con la finalidad de dar el introductorio a los encuentros sincrónicos y hoy les traje la siguiente. La salud mental no es un destino, sino un proceso. Es algo en lo que tienes que trabajar constantemente. Lo dijo en algún momento Noah Spencer. Eso nos trae a nosotros la reflexión de que todos los días alimentamos nuestra salud mental y no solamente con alimentos físicos, nutrientes, sino también con lo que nos alimentamos en nuestras relaciones personales, en nuestros pensamientos, con las relaciones que tenemos en nuestro centro de trabajo, con nuestra familia y amigos. La invitación es que permanentemente alimenten un proceso sano y saludable en su salud mental para evitar enfermedades psicosociales en un futuro. Y vamos entonces ahora a hablarles un poco de la tabla de contenido que vamos a ver en esta hora de encuentro sincrónico. Vamos a trabajar el día de hoy el desarrollo de los objetivos, cumplimiento de los mismos, la socialización de algunos términos conceptuales para que ustedes se familiaricen un poco. Vamos a tener el cuerpo del desarrollo de la salud mental, algunas situaciones que se analizan desde el estrés postraumático una vez ha sucedido o materializado un evento público y ejemplos de casos que se han presentado y que muy seguramente para ustedes pueden llegar a ser cercanos o reconocidos. El objetivo general se trata de socializar los posibles casos de materialización de riesgo público y sus afectaciones en la salud mental. Situaciones que vemos en las noticias a diario y que desconocemos el día que nos pase a nosotros, cómo vamos a actuar, cuál será ese papel, de qué manera nosotros nos vamos a controlar, si vamos a tener afectaciones físicas o solamente psicológicas, morales, reputacionales, entre muchas que se nos pueden llegar a presentar. Y para poder llevar a cabo este desarrollo temático y ese objetivo principal, trabajaremos tres objetivos específicos. Uno de ellos es socializar los conceptos del riesgo público, reconocer las afectaciones en la salud mental y ver algunos tratamientos preventivos que debemos tener en cuenta en nuestra salud. Quiero recordarles para quienes se conectan por primera vez, sin embargo, ya tenemos 250 personas acompañándonos en esta mañana. Muchas gracias por estar con nosotros y por creer en Educa Positiva y estar interesados en fortalecer las habilidades y conocimientos en la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así mismo para la vida propia, porque todo lo que vemos en estos espacios no es solamente para implementar en el marco de riesgos laborales, que se quede en nuestra oficina, en nuestra planta de operaciones, en nuestro trabajo de campo, sino que adicionalmente permitamos permear alrededor en los escenarios donde nosotros intervenimos. Cuando nosotros logramos esa articulación y logramos permear los conocimientos integrales de un tema, una temática en la vida personal, pues lógicamente estamos generando mucha más apropiación conceptual y por tanto más autocuidado. Bien, ¿qué es el riesgo público? Vemos que esta comunidad es una comunidad para prevenir los riesgos públicos, hoy enfocados en salud mental, pero la categoría en riesgos laborales la reconocemos como peligro público y en este caso, hablando de esos riesgos que se llegan a materializar. Entonces, quiero indicarles que hay un concepto que lo tenemos nosotros traído desde el estudio de la arte y de los análisis e investigaciones que se realizan en diferentes fuentes bibliográficas que las van a encontrar al final de este documento, que nos habla que el riesgo público es un acto generado por el hombre con intención de daño. Siempre va a ser un daño antrópico. No es por la naturaleza, no es porque sí, no es por la chispa del electrodoméstico, no es por un accidente o condición insegura. O sea, siempre la fuente inicial, el generador o agente generador del riesgo público lo va a causar el hombre, hombre o mujer, no hablando desde género, pero hablando sí desde el reconocimiento de la humanidad. Y es una situación asociada a condiciones violentas que se pueden vivir en espacios públicos, como su nombre lo dice, o que puede afectar masivamente espacios, territorios, empresas, instituciones, afectando al trabajador, a las instalaciones, fachadas, interiores, estructuras públicas, privadas, adicionalmente a sistemas, equipos, software, fuentes de información. Y que claramente para los trabajadores, nosotros los que estamos en este momento en este espacio, podemos llevar a reconocer algunas secuelas y hoy nos centraremos en esas secuelas y consecuencias mentales. Aquí también ustedes encuentran algo que nos dice que algunos riesgos públicos están asociados al accidente de tránsito. Sin embargo, reconozcamos muy bien que la guía técnica colombiana, cuando hace su clasificación de peligros, separa siete peligros y uno de ellos es el de siniestros viales y otro, condiciones inseguras en el marco de los riesgos públicos. Es decir, que están categorizados independientemente, solo que si en la vía nacional se llega a presentar un atentado terrorista, un hostigamiento, un atraco con arma de fuego, una pesca milagrosa o retén en vías nacionales, lógicamente pues estamos viviendo un riesgo público en nuestro medio de transporte. Entonces, hay como para tener claridad frente al tema. Para poder entender cómo se comporta el riesgo público antes de visualizar las secuelas en la salud mental, yo les quiero recordar, esto es una temática que en muchos de los encuentros electrónicos trato de reiterar para que tengamos un imaginario de los momentos y de la caracterización en que nosotros como víctimas podemos estar envueltos en una materialización de riesgo público. 276 personas conectadas. Muchas gracias y bienvenidos, gracias por la confianza. Bien, entonces, hay tres grandes factores, tres características o caracterización de riesgo público. El primero es la fuente. La fuente es el evento como se llevó a cabo la situación. Es esa manera en que se ha de materializar el riesgo. Acá vemos algunas fuentes por amenaza terrorista, por artefacto explosivo, evidenciado, paquete sospechoso, hostigamiento de grupos al margen de la ley que hacen presencia en algunas ocasiones con el uso de armas de fuego. También vemos los retenes ilegales o pescas milagrosas que se da mucho en el personal, por ejemplo, el sector camionero, el sector intermunicipal, la flota, de hecho, en Colombia, que se desplaza por algunas zonas de orden público alterado, donde se presentan algunos grupos armados o algunas bandas criminales que quieren realizar ataques y, por tanto, se materializa el riesgo público. Personal que viaja, que comisiona, que va a hacer asesorías, que va a hacer entregas de productos, los domiciliarios, entre muchos otros. Vemos también el secuestro, el secuestro en todas sus modalidades, porque hoy hasta no secuestran los datos desde los daños cibernéticos, entonces tenemos el secuestro físico normal, es generado por alguna intención política o alguna negociación con propósitos o fines idealistas o políticos. También tenemos el secuestro exprés en la prestación del servicio en diferentes lugares del país, entre otras formas de manifestación. Ahora, tenemos la protesta social y en estos días la fiscal general de la nación ratificó que la protesta social o la manifestación social o la conglomeración, agrupación de personas para manifestarse ante la ciudadanía, soberanía, pueblo, está totalmente avalado por la ley. Y es así, siempre ha sido desde 1991 que tenemos nuestra Carta Magna a la Constitución Política de Colombia. Allí tenemos un artículo donde se ampara legalmente de que eso sí está permitido, pero es que en riesgo público tenemos una afectación colateral, que es la infiltración de personas con malas intenciones e incluso entre los mismos protestantes o manifestantes, vemos personas que quieren dañar infraestructura estatales, de gobierno o privadas. También vemos personas que maltratan con palos, con papas bombas, con el uso de gases lacrimógenos a las personas que van pasando por la calle o simplemente a lugares de comercio donde hay trabajadores desarrollando sus actividades. Entonces, esta manifestación social termina en una manifestación violenta que hace parte de una de los generadores de riesgo público cuando se dan saqueos, vandalismos, azonadas. Pues ahí vemos la desviación del ejercicio amparado por la ley. Igual vemos casos de extorsión, de atraco, de cirvelito, de hurto, viendo aquí la diferencia, que cuando hablamos de atraco, el atraco normalmente lleva inmerso violencia. Nos damos cuenta que nos están atracando con groserías, oprobios, palabras inadecuadas, con la manifestación de una navaja, de un cuchillo, de una lámina, de una varilla, de un palo y adicionalmente podemos llegar a ser víctimas físicamente y psicológicamente de esas situaciones. Y ya tenemos también el hurto reconocido como el posquilleo, que son situaciones donde no nos damos cuenta, sino cuando llegamos al trabajo, cuando llegamos a la casa, o a la hora o 15 minutos después que nos tocamos los bolsillos y nos damos cuenta que no hay celular, no hay billetera, no hay dinero y se nos han llevado nuestros aves. Bien, eso en cuanto a las fuentes. Agentes generadores en esa fuente, ¿de quiénes son los que llevan a cabo y perfecto en este crimen? Entonces también tenemos, o recordamos acá, que lo hemos visto ya en profundidad en otras sesiones, que lo hacen delincuentes civiles. Personas como cualquiera de nosotros que desconocemos que tienen por enfermedad les gusta estar hurtando las cosas, quedarse con lo ajeno, se hacen retos y van a un supermercado y saquean cosas, o simplemente por necesidad tienen que colarse en el intrasmilenio, tienen que coger alimentos para poder satisfacer las necesidades fisiológicas, entre otros. Pero ya hay grupos armados y organizados al margen de la ley. Tenemos los GCO, que son de grupos de delincuentes de crimen organizado. Tenemos también los GAO, los grupos armados organizados, que hoy por hoy son reconocidos como grupos armados organizados al margen de la ley, GAO ML. Y también tenemos los GAOR, que ellos son ya las residencias y que también están en este momento con una nueva terminología, que son los EAU-CAI. No sé si ustedes reconozcan el término, y ese es un término amparado desde el año 2022, frente a un concepto que conocemos nosotros como la paz total para Colombia, y que se consideran ya no grupos, sino estructuras armadas o organizadas con crimen que generan alto impacto en la ciudadanía. Bien, eso en cuanto a la fuente. Y haciéndose recordar, hice aquí muy rápido para no centrarnos mucho en este tema, vamos también a reconocer la situación, que situación traduce sitio donde se lleva a cabo el acto delictivo. Y aquí encontramos que puede ser terrestre, marítimo o aéreo, y se analiza el contexto, si es el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, en un lugar geoespacial, o una geo-referenciación que hagamos territorialmente, donde sepamos que hay ciudades o municipios con orden público alterado por miles de situaciones. Y el acto, que puede ser violento o no violento, y aquí es donde entramos en materia, porque aquí ustedes están viendo en la presentación, que nos dice, nos dice, en acto violento, puede ser acto violento, de manera física, material, moral o verbal, y si te hablo de la manera moral, que me atacan con unas palabras, criterios, me desprestigian, pues muy posiblemente ya también tenga afectaciones psicológicas. Pero adicionalmente, si me agreden violentamente, me queman con aceites, me queman con ácido, desfiguran mi rostro, soy víctima de una arma contundente, por hablar de una, de pronto una baja o una pistola, pues lógicamente las heridas pueden llegar a ser incluso mortales. Y ahí es donde, en el sentido de entender cuáles son las secuelas, o el simple hecho de que me hayan amenazado con un revólver en la frente, en la nuca, en el cuello, en mi espalda, ya me queden a mí algunas situaciones que dentro de mi mente voy a estar procesando permanentemente y difícilmente puedo llegar a superar. Y vamos hoy a ver específicamente cómo nos ayudamos quienes hoy aquí están presentes, tenemos en este momento 296 personas conectadas, excelente, muchas gracias, vamos subiendo. Nos vamos a preguntar todos, ¿quiénes de esas 296 personas que estamos hoy aquí han sufrido un acto delictivo en la calle, llegando al trabajo, en la misma casa, en el colegio, en la universidad, en diferentes espacios de vacaciones, en una entidad financiera, en un centro comercial, en el medio de transporte? Entonces, aquí la idea es que podamos comprender que para que eso se llegue a dar, tienen que darse en dos factores. Y un factor es el motivo y el otro es la oportunidad. ¿Quién tiene el motivo? El delincuente. El delincuente quiere generar daño, necesita quedarse con ajeno, entonces el delincuente tiene el motivo. Lo tiene muy bien plasmado y esos motivos pueden ser de diferentes circunstancias porque no hay que desconocer, que hay motivaciones económicas, que hay motivaciones personales, venganzas, situaciones de irascibilidad, donde se quiere cobrar una revancha. También hay situaciones religiosas. Miren lo que está sucediendo incluso en el Oriente, situaciones que uno está analizando por Israel, el pueblo palestino, viviendo algunas condiciones de conflicto que materializan el riesgo por ideologías o por religión. También tenemos motivaciones políticas, laborales, originarios por violencia común, personas que se agreden y se generan una riña porque no les gustó cómo hablaron, porque no les gustó algo, y por simple falta de competencias para la convivencia, terminan en un acto donde se genera la materialización del riesgo público y otros por trastornos mentales, por enfermedades mentales, por consumo de sustancias psicoactivas, que no tienen el control total para poder llevar a cabo actos conscientes y terminan generando daños. Y la oportunidad, señoras y señores, nosotros que estamos aquí reunidos en este espacio, y la oportunidad la damos nosotros. Yo soy responsable de la oportunidad que hoy. No sé si hayan escuchado, y disculpen el término, damos papaya. Y claro que damos papaya cuando nos exhibimos, cuando mostramos, cuando andamos con aderezos, con elementos, con el celular en la esquina, cogiendo la buseta en la calle oscura, ya es de noche, o cuando decido irme a retirar en un cajero automático y salgo con el dinero en la plata, diciendo róbenme que aquí tengo dinero, obviamente yo estoy dando la oportunidad, y siempre, señor, siempre va a haber un delincuente al hacer. Hoy en día las necesidades son ilimitadas. Hay muchas personas pasando muchas necesidades, que la necesidad los está prácticamente coaccionando a cometer actos delictivos. Entonces, tratemos de no dar la oportunidad. Y la oportunidad puede ser por notoriedad, por confianza, porque a mí nunca me pasa nada, entonces yo me creo que soy blindado y nadie me ve. Por rutinas generalizadas, por indiscreción, a veces la lengua peca. Voy a decir, ay, acabé de vender mi carro y voy a ir a cobrar. Acabé de vender mi casa, o me voy de vacaciones para Nueva York, o me voy de vacaciones para Europa, pues obviamente ahí estoy diciendo que yo tengo dinero, porque estoy hablando de unas cosas ostentosas, lujosas, que me indican mi estatus y mi condición económica. Entonces, la lengua también peca. Bien, entonces ahora vamos a ver acá el concepto que nos habla de salud mental, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud frente a la salud mental? Aquí está descrita o está conceptuada indicándonos que es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Eso es el concepto que tiene emitido la Organización Mundial de la Salud, manifestando de que nosotros somos conscientes de esa capacidad de afrontar la situación que sea adversa o la situación incómoda que esté afectando nuestra vida, o simplemente las condiciones laborales, las condiciones sociales, mi entorno, el clima, el lugar donde vivo, cada característica hace que yo afronte de una u otra manera acá la situación. Bien, y dentro de las afectaciones que tenemos en salud mental, podemos ver que se comprenden algunos trastornos mentales o discapacidades psicosociales. Trastornos, obviamente, ya desde el conocimiento y el entendimiento de unas enfermedades que han sido diagnosticadas, estudiadas a través de pruebas, a través de unas características sintomatologías que diagnostican el trastorno, y unas discapacidades que es como la minusvalía que tenemos para reaccionar ante algunas situaciones. Falta de capacidad de resiliencia, de comprensión, de adaptación, de empatía, que termina generando en nosotros algunas emociones que afectan y alteran nuestra salud mental. Entonces vemos acá estados de angustia, conductas autolesivas, esto es muy importante, quienes tienen hijos adolescentes, en este momento más de 300 asistentes, 303 asistentes en esta sesión, quienes tenemos hijos adolescentes, hay unas tendencias, hay muchos retos con conductas autolesivas, por soledad, por consumo de psicoactivos, por rebeldía, por llamar la atención, muchos motivos. Y adultos que también están implementando situaciones autolesivas, y no solamente desde el footing, que es coger a una cuchilla y lastimarnos o lacerarnos, la muñeca como intenso de violación suicida, sino que adicionalmente las acciones autolesivas son todas aquellas que agreden mi integridad, mi moral, mis principios, mi capacidad de toma de decisión. Me empiezo a autolesionar cohibiéndome, me empiezo a autolesionar culpándome, culpándome de que todo lo que sucede es culpa mía, cuando realmente tengo que hacer un estudio de causa, a ver qué es lo que está generando la situación. Y estos eventos empiezan a ser acumulativos, y esos rasgos, pues, lógicamente afectan en un futuro y generan en nosotros unas enfermedades o patologías. Pero igual también quiero contarles algo a nivel mundial. En el año 2019, se lograron identificar 970 millones de personas que padecían trastornos mentales. Principalmente, los dos diagnósticos que se lograron evidenciar en esos 970 millones fueron ansiedad y depresión. Y hoy quiero que hablemos un poquito de esos dos términos, ansiedad y depresión. Cuando yo hablo de depresión, estoy hablando de la atrás. ¿Por qué de la atrás? ¿Por qué de la atrás? Porque estoy hablando de algo que ya pasó. Algo que ya pasó y que no superé. Algo que ya pasó y no toleré. Que no lo acepto. Me siento culpable porque no pude intervenir. Me siento culpable porque pasó y no lo pude contener. Me siento culpable porque pasó y no lo quiero aceptar. Por eso ahí está dentro de esa categoría. El duelo, la ruptura de relaciones sentimentales con parejas, incluso hasta con los hijos o con los padres. Y con las mismas núcleo primario o relaciones primarias, que no solamente es la familia, sino son personas muy cercanas, como puede llegar a ser algún amigo, algún familiar lejano. Y hablamos ya del término de ansiedad. Cuando yo estoy hablando de ansiedad, estoy hablando de mañana. Ya no de hoy, ya no de atrás. Estoy hablando de mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Será que lo lograré? ¿Será que sigo trabajando? ¿Será que me van a echar? ¿Será que pasé la prueba? ¿Será que me voy a enfermar? ¿Será que yo no puedo? ¿Será que me queda grande? ¿Será, será, será, será? Y ese será, que no ha llegado, que no nos preparamos para ese mañana, termina generándonos ansiedad. Entonces nos da ansiedad que no he terminado el trabajo a tiempo, nos da ansiedad que no he llegado rápido a la casa, todo a más tarde, todo posterior. Y en ese atrás y en ese mañana se nos olvida vivir el año. Y hoy nos enfermamos, hoy asumimos afectaciones psicosociales que terminan dañando mi salud, no solamente mental, sino también física. O sea, lumbares, gastritis, migraña, cólicos, cantidad de secuelas. ¿Y por qué no hablar de secuelas graves? Cáncer o deterioro mental que terminen en una clínica de reposo, inhabilitados para seguir llevando una vida cotidiana. Entonces aquí la gran invitación y el gran reto, ¿por qué un reto? Entonces también les voy a contar. La misma Organización Mundial de la Salud comentó, señaló, que para el año 2030 llegará una nueva pandemia. ¿Cuál es la nueva pandemia? Las enfermedades de salud mental. ¿Por qué? Porque no estamos sabiendo llevar el hoy. No estamos sabiendo llevar el ayer y no sabemos llevar el mañana, el futuro. Es tan incierto que lo que generan nosotros son enfermedades mentales. La idea es que quienes estamos aquí en este momento, aprovechando este espacio y reunidos, logremos conceptuar en qué estamos fallando, en qué nos estamos equivocando, qué es lo que estamos permitiendo en nuestra salud, en nuestra vida cotidiana, que nos genera toxicidad, que nos genera malos hábitos alimentarios, que nos genera malos hábitos relacionales, que nos genera malas conductas de interrelacción con los demás y que terminan afectando mi salud. Yo vendiéndole mi salud al jefe, yo vendiéndole la salud a mi compañero, yo vendiéndole la salud a mis directivos, vendiéndole la salud al tráfico lento, vendiéndole la salud a la discusión todas las mañanas con mi esposo, mi esposa, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi primo, mi hijo, que solamente tengo relaciones tóxicas donde no alimento, no construyo, no engrano, no articulo, no busco fomentar espacios saludables. Entonces, esto es una invitación y un gran reto que tenemos, conociendo las cifras de hace aproximadamente 24 al 2000, casi 5 años, y visualizando lo que nos puede pasar en el 2030, estamos en este momento a 6 años, de que tengamos consecuencias de salud mental que muy posiblemente no se puedan llegar a controlar. Bien. Dentro de esas afectaciones de salud mental, también encontramos algunas situaciones como son la inclusión dentro de mis hábitos normales de socialización y de interacción, esas relaciones que tengo con mi familia, con mis amigos y el entorno social, a las cuales me pueden generar o las cuales yo estoy expuesto a que se me materialice un riesgo público. ¿Por qué motivo? Porque no solamente la salud mental la genera el riesgo público, y fue una de las preguntas del sondeo del día de hoy, porque la salud mental se está viendo deteriorada por muchos multifactores. El riesgo público es uno, como secuela, una situación peligrosa que genera daño, que genera bloqueos y frustración por la pérdida de la reputación, por la pérdida de la salud, por la pérdida de los saberes o de los recursos o de los bienes. Pero también las relaciones familiares con amigos y con el entorno laboral, o social, está generando afectaciones de salud mental. Nosotros nos centramos en hablar en este espacio de esos traumas que se dan por la exposición de la materialización de los riesgos públicos. Y entonces aquí vemos, dentro de los datos curiosos, analizando el tema de salud mental y preparando este espacio para ustedes. En este momento, 314 personas conectadas. Las personas con problemas de salud mental graves fallecen un promedio de 10 a 20 años antes que la población general. Y si estamos hablando que el promedio de vida es hasta los 60, de los 60 a los 70 años, entonces la gente se va a empezar a morir a los 50 a los 60, porque no estamos teniendo hábitos de vida saludable, porque no estamos conservando los límites y las acciones para que nuestra salud mental esté estable. Ahí empezamos a tener condiciones preocupadas. Además, dentro de esas afectaciones de personas que sufren situaciones o trastornos mentales, se incrementa la posibilidad de suicidio. ¿Cuántos suicidios se han dado en los centros de trabajo? ¿Cuántos suicidios se han dado por no aceptar cómo soy, cómo en este momento me siento? Entonces, porque soy gordo, pecoso, porque soy muy alta o soy muy bajita, quiero autolesionarme y atentar contra mi vida. Porque no supero un duelo, una separación, la falta de alguien, porque la economía, mi nivel de endeudamiento me hace tomar decisiones apresuradas. Pero en riesgo público, ¿qué pasa? ¿Qué funciona para nosotros? Entonces, acá también vemos que dentro de las consecuencias económicas de los problemas de salud mental, muchas de las reconocimientos que podemos tener es que si a mí me roban, me atracan, sufro una estafa, sufro una extorsión, pierdo mis saberes, mis ahorros de toda la vida, me roban mi casa en una mala negociación, en un contrato ficticio, en una compra ficticia, me suplantan la identidad y quedo endeudada en data crédito con miles de reportes, en diferentes entidades crediticias que yo no fui, pero me suplantaron la identidad. Me hackean las claves de mi tarjeta débito y crédito, me dejan sin dinero, me dejan empeñada 10 años posterior. Estas afectaciones económicas afectan la salud mental. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí? ¿Será que no? Claro que sí, sí afecta la salud mental. Todo lo que tenga que ver con la economía afecta la salud mental, porque trabajamos para tener recursos y con esos recursos satisfacer nuestras necesidades. ¿Y qué pasa si sigo trabajando? ¿Pierdo mis recursos? ¿Cómo satisfago mis necesidades? Se nos acaba el mundo, se nos acaban los recursos, se nos acaba la posibilidad de visualizar una vida diferente. Y ahí empezamos a tener problemas de salud mental. Entonces acá vamos a encontrar en este momento algunos tratamientos de prevención o algunas recomendaciones que se encuentran hoy por hoy existentes dentro del sistema de salud, que si es en términos laborales existentes y apoyados desde las administradoras de riesgos laborales, en este momento amparados con Positiva, ARL, la aseguradora de todos los colombianos, dentro de esos tratamientos y acompañamientos que se le hacen a el trabajado, y si es una de prese, pues a sus afiliados al sistema de salud. Y vemos entonces que dentro de las situaciones de salud y las afectaciones de salud mental, se pueden tratar eficazmente con un costo relativamente bajo si lo hacemos de forma preventiva. Todos los que estamos aquí, 317 personas conectadas, si somos preventivos, promovemos hábitos saludables, nos autocuidamos, nos hacemos felices porque pareciera que la felicidad fuera a ser infeliz, y no esa es la felicidad. Nos preocupamos todos los días por ver el punto negro en la hoja, por pelear con el vecino, por pelear con mi jefe, con mi compañero, nada me gusta, si llueve mal, si está haciendo mucho sol es malo, si hace mucho frío es malo, si hace mucho calor es malo, todo es malo, pero porque nosotros lo buscamos de tal manera. Si empezamos a cambiar el chip, discutir menos, ser más tiernos, más cariñosos, más dados al diálogo, a la amistad, a escuchar, a comprender, a buscar soluciones en equipo, la vida nos va a empezar a cambiar, porque cuando cambiamos dinámica, cambia el mundo. Nosotros no cambiamos el mundo, obviamente, porque un granito chiquito difícilmente va a cambiar todo lo que pasa en el mundo, pero cuando cada ser humano decide cambiar algo en su vida, ese cambio en su vida se va a ver reflejado en el mundo de manera atómica, conglomerada, y ahí es cuando nos decimos nosotros, se unieron los astros, no es que se hayan unido los astros, es que muchas personas cambiaron de mente, muchas personas mejoraron su estilo de vida, muchas personas se empezaron a preocupar por su salud mental, y eso hace que todo cambie a su alrededor. Hay estudios científicos donde dicen que nuestra actitud y nuestras condiciones pueden llegar a afectar a un radio de personas de 10 a 20 personas, positivamente o negativamente. Y también hay estudios que dicen que nosotros somos el reflejo de las cinco personas más cercanas con las que nosotros compartimos nuestra vida. Hágase la pregunta a cada uno de ustedes, ¿cuáles son esas cinco personas? Está teorizado y comprobado científicamente, y hay libros que nos demuestran esta cifra. Pregúntense cuáles son esas cinco personas con las que ustedes más se relacionan, las que más influyen en ustedes, con las que ustedes más hablan, más interactúan, más trabajan. Y miren cómo son esas cinco personas. Y de eso que ustedes ven en esas cinco personas, mírense en ustedes mismos y analicen qué hay de parecido en usted con esas cinco personas. Y se van a dar cuenta que nosotros somos producto de la interacción que tenemos con esas cinco personas más cercanas. Ahí les dejo el dato. Muy bien. Entonces, dentro de los inconvenientes, dentro de las soluciones o tratamientos que hacen el sistema general de la salud o de la prestación de servicios de los administradores de riesgos laborales, también se considera que la salud mental puede llegar a ser muy costosa por la severidad en sus secuelas. No es un solo evento en el que se vive, sino que son tratamiento tras tratamiento, seguimiento, acompañamiento, hospitalización, medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Diferente a una parte física, que la operan, terapia, recuperación, y quedó listo para la fiesta. Con la salud mental no es lo mismo. Y eso es un punto que nosotros debemos observar, analizar y comprender para que tengamos tanto cuidado con nuestra salud mental y evitemos a futuro consecuencias por muchos tiempos que nosotros no queremos asumir. Y también vemos que las personas que tenemos alguna afectación psicológica, por ejemplo, ansiedad, depresión, estrés, algún trastorno del sueño, estrés postraumático, vemos que generan estigmas sociales en algunos casos discriminación, violación a los derechos humanos, recriminaciones, etiquetamientos, por padecer o tener la sintomatología de alguna enfermedad de carácter mental. Y en cuanto a riesgo público, ¿cómo no tener afectaciones en la salud mental después de que me roban mi casa? Después de que me roban lo que yo tengo, mi computador, mi portátil, mis joyas, por lo que he trabajado tanto tiempo. ¿Cómo no tener afectaciones en mi salud mental si voy por la calle y alguien en una moto, en una bicicleta o en un carro me roba mi cartera con mi plata, con mi sueldo, con mi cédula? A veces los documentos valen más que lo que llevo en una billetera. Con mi celular que estoy pagando 24 meses, con las llaves de mi casa, con la agenda o la bolsa de mis medicamentos, etcétera. ¿Cómo no me voy a afectar mentalmente? Si me roban la moto, la dejé parqueada mientras iba a la panadería a comprar el pan y se llevaron mi moto. ¿Cómo no me voy a afectar psicológicamente? Entonces, esas situaciones que no controlamos pueden llegar a ser tan graves en nuestra salud mental que pueden generar un estrés postraumático. ¿Y qué es el estrés postraumático? Es una afectación de la salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver un evento traumático. Les pongo un ejemplo. A mí no me atracaron, pero vi cómo atracaban al vecino. Vi cómo le daban un disparo a mi vecino. ¿Será que eso no es traumático o puede llegar a ser traumático? Vi cómo con la bala le atravesaron el pecho. Vi perder la vida de alguien en ocasión a un riesgo público o en mi propia vida. Entonces, esas situaciones que vivimos generan un estrés postraumático. No en todo el mundo, no en todas las personas, pero es una de las modalidades de situación que puede llegarse a presentar y que les quería compartir el día de hoy. ¿Y cómo vemos esa configuración de esa situación? Entonces, vemos que se puede llegar a configurar que nosotros seamos víctimas de violaciones, homicidios, ataques de ciberseguridad, uso y utilización de las niñas y niños adolescentes. Entonces, imagínense en donde sea uno de nuestros niños al quien le hayan generado daño, una violación, lo rapten, se nos dé por perdido. Claramente vamos a tener una afectación psicológica. Eso es inevitable. Ni que fuéramos de palo o de caucho para no sentir. Entonces, veamos acá en pantalla todas las posibilidades, configuraciones de la gente generador que afectan mi vida y que afectan mi salud mental. El desplazamiento forzado. ¿Cuántas familias han sido desplazadas de sus territorios? ¿Han vivido hurtos, azonadas con saqueo y vandalismo? ¿Nesgocios que han quebrado a causa de esas manifestaciones sociales que han terminado en efectos violentos con actos vandálicos y saqueos? ¿Extorsiones a comercio? ¿Cuántos trabajadores aquí de pronto presentes en esta charla que han pertenecido a microempresas? Que tenemos un gran volumen de microempresas en Colombia. Y de un momento a otro, por causa de un tema de extorsión, la empresa quiebre. ¿Y qué pasa si la empresa quiebra? Pues nos quedamos sin trabajo. Y si nos quedamos sin trabajo, vamos a tener también una afectación mental. ¿Qué vamos a hacer con que voy a pagar el arriendo? ¿Cómo voy a comprar la comida? ¿Cómo le pago el colegio a mis hijos? Se nos derrumba nuestro castillito de arena. Entonces, dentro de esa realidad, la invitación en este encuentro es para que analicemos que todo lo que vivimos laboralmente hablando puede llegar a tener desencadenamientos críticos si el riesgo público se nos llega a materializar. Y también en la vida personal, claramente en la vida personal. Pero la invitación es que empecemos a adquirir medidas de autocuidado, de autoprevisión, que eviten esta situación. ¿Cómo podemos incluso nosotros llegar a determinar afectaciones en nuestra salud mental a causa de un estrés postraumático después de haber vivido una situación lamentable, de poco control, y que no logramos superar? Entonces, acá podemos empezar a analizar de acuerdo a esas características. Los trastornos por estrés postraumático se dan cuando empezamos a revivir la situación una y otra vez de lo que sucedió y lo recuerdo y lo vuelvo a recordar y lo mantengo en mi mente. No poder dormir, tener pesadillas, recordando lo que sucedió y que me vuelven a agredir y que me vuelven a violentar y que me vuelven a atacar. Sentirme muy mal cuando recuerdo la situación. Empiezo a sudar, me pongo pálido, siento desvanecimiento, me puedo desmayar. Falta de emociones positivas. Todo es negro, todo es malo, nada me gusta, no quiero hablar, solamente pienso negativo. También sentir miedo, tristeza de forma continua, todo momento soy temeroso, siento temor, siento que alguien me persigue, siente que todo el mundo me va a hacer daño. La irascibilidad de ataques de rabia también se pueden presentar. Todo me enoja, todo me incomoda, no consiento que me hablen si me hablan mal, si no me hablan peor. Y de un momento a otro estallo en llanto o estallo en furia, rompo las cosas, las voto, no tolero, no quiero, no aguanto. situaciones que se genera por estrés postraumático, después de haber vivido una situación como las que le acabé de mencionar, en situaciones de guerra, en situaciones de materialización de riesgo público. Y muchos de esos estrés postraumático también tienen situaciones de agresión y violencia que terminan siendo adoptadas por nosotros mismos al vivir este trastorno. Y acá también vemos algunas de las situaciones que podrían causar trastorno por estrés postraumático. Entonces vemos el maltrato físico, sexual o emocional en el centro de trabajo o en nuestra vida cotidiana, ser víctima o testigo de violencia de un acto delictivo, tener una enfermedad grave o muerte de un familiar, desastres naturales que acaben con nuestras cosas, que acaben con nuestra familia, perdamos los seres queridos o accidentes catastróficos en automóvil, donde muy seguramente quede una persona del siniestro fallecida. Y para poder atender ese trastorno por estrés postraumático, hay algunos pasos que también les quiero regalar antes de acabar esta sesión. Y uno de ellos es que el primer paso del tratamiento es hablar con un proveedor de atención médica para hacer una evaluación. Nos tienen que hacer un diagnóstico para saber cómo me encuentro. Y hay una técnica muy interesante. Esa técnica se llama debriefing psicológico. Debriefing psicológico. Se trabaja cuando hay trastorno por estrés postraumático. Y ese debriefing es una esfoliación, es un lavado, es una limpieza que se le hace a nuestra salud mental. A esos recuerdos, a esos sentimientos que evocamos cada vez que nos acordamos del suceso, cada vez que vemos las imágenes de la persona sufriendo, cada vez que vemos a nosotros el delincuente encima de nosotros haciéndonos daño. Esa técnica es muy interesante. Positiva ARL, la compañía de seguro de todos nosotros los que nos encontramos en este momento 307 asistentes nos pueden asesorar porque el debriefing es una técnica posterior que hace parte de riesgos laborales como secuela a un evento generado traumático. Muy bien, entonces encontramos que se debe buscar sí o sí un diagnóstico para saber cómo nos encontramos y de qué manera se han venido desencadenando los síntomas de acuerdo de esa situación que fue tan angustiante que nos generó tanto dolor. Asimismo, se hace necesario que una vez se realice el diagnóstico lo primero que podamos buscar es que la persona empiece a sentir seguridad porque ¿qué fue lo que la persona perdió en ese evento? Su confort y su seguridad. Perdió su paz, perdió su tranquilidad. ¿Cómo la empezamos a recobrar? Entonces empezamos a hacer unos acercamientos con nuestra red de apoyo, amigos, familiares, compañeros de trabajo con la finalidad de que estemos acompañados y perdamos la concepción de que se nos va a volver a repetir la misma situación traumática y vamos avanzando en ese proceso. Tenemos también ya terapias, terapias en consulta que se realizan, repito nuevamente, si es de origen común a través de nuestra empresa prestadora de salud o si fue algo en ocasión al trabajo a través de nuestra administradora de riesgos laborales y alguna de las IPS que prestan en servicio como son las psicoterapias. Psicoterapias, espacios donde se entra a hablar, a dibujar lo que se siente, a escribir acerca del acontecimiento, hacerle terapia al comportamiento y a la cognición que recordamos y evocamos cuando nos acordamos de lo que pasó. Son terapias cognitivo-conductuales. Une el pensamiento con nuestra reacción comportamental y algunos de los tratamientos pueden venir acompañados de medicamentos para tratar la situación, el malestar, las secuelas que ya fisiológicamente empezamos a asumir. ¿Cómo poder denunciar estas situaciones de riesgo público si es que de pronto ustedes siguen reconociendo al delincuente? Entonces, yo sé quién me violó, quién me intrató, quién entró a robar, quién agredió, quién le disparó a quién. Lo identifico, lo reconozco, me genera temor. Entonces, si es dentro del entorno laboral, pues tenemos el Comité de Convivencia Laboral, tenemos el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Comité de Gestión Humana como mecanismos internos para poder llegar a dilucidar una situación particular con un compañero de trabajo, con un jefe. Pero si estamos hablando de la materialización de un riesgo público, un acto delictivo donde la persona está en la calle y yo me acuerdo tal vez de la voz, me acuerdo tal vez del lunar que tenía en su cara, del rasgo que tenía en su brazo, del acento con el que hablaba para saber de qué zona del territorio nacional o internacional llegue a corresponder, esos son datos importantes para ayudarle a las autoridades a individualizar al criminal y en eso fallamos mucho en Colombia porque le perdimos fe al sistema penal, le perdimos fe a las autoridades y dejamos de denunciar. Entonces, imagínense ustedes si aún denunciando no hay un 100% de efectividad en capturar, en individualizar a estos delincuentes, ¿cómo será denunciando el 20% de los sucesos? Pues, mayor ineficacia porque las autoridades no van a tener insumos para poder empezar los trabajos de acercamiento, de investigación, de captura de imágenes, de seguimiento, de fuentes de información que requieren con la finalidad de empezar a hacer ese trabajo que tanto esperamos todos y mejorar la percepción de seguridad ciudadana. Entonces, una de las páginas que les puedo yo a ustedes recomendar en la cual se puede hacer esta denuncia es a través de los canales establecidos por la Fiscalía General de la Nación lo están viendo en pantalla www.fiscalia.gov.co esta misma página la pueden utilizar con la Policía Nacional de Coloque www.policia.gov.co en cualquiera de las dos ustedes van a encontrar un botón donde dice a denunciar y allí ingresan a la sección donde aparecen algunas opciones hay cuatro opciones y una de esas opciones denuncia virtual ahí le van a decir que lea los términos y las condiciones que acepte el tratamiento de los datos y van a aparecer siete opciones según el delito que nosotros vayamos a denunciar el crimen si fue hurto si fue extorsión si fue raponazo si el hurto fue a residencia a comercio a persona o fue un ciber delito ahí todas esas opciones las vamos a tener por ejemplo en este caso colocamos el ejemplo de hurto a residencia pero puede ser hurto repito a persona a comercio a residencia o un ciber delito vamos a encontrar también que ahí nos van a pedir los datos personales el dato de contacto y de ubicación importante recordarles cuando ustedes vayan a hacer este proceso 317 personas conectadas en este momento tengamos con muy buena red y tiempo suficiente porque eso no se hace en dos minutos puede durar de cinco a diez minutos mientras yo alimento la información y si me quedo demorado en el proceso se me puede caer la página se me puede perder la información y tengo que volver a empezar entonces paciencia y concentración autocontrol salud mental para que denunciemos y la invitación es a que denunciemos y que entre todos hagamos cuidadanía porque es que la salud mental y el autocuidado de la comunidad también hace parte de mi responsabilidad cada uno de nosotros somos agentes responsables participativamente activos para lograr que la seguridad del país de mi ciudad de mi comunidad del mundo con ese granito de arena granito 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 la logremos alcanzar bien entonces seleccionamos el tipo de hurto y empezamos a llenar el formulario con nuestros datos y con la información del hurto lo más claramente detallada persona oscura persona clara de piel trigueña de ceja gruesa de ojos grandes de ojos rasgados nariz respingada nariz larga nariz cortica chatico como lo quieran reconocer identificar o plasmar de esta manera se empiezan a hacer algunas características análisis de segmento cruce de información big data análisis de la información y se empiezan a generar perfilamientos cuántas denuncias llegaban en el mismo sector con características particulares empiezan a generar puntos de control en esos sectores a verificar seguimiento a cámaras de monitoreo y cuando menos nos damos cuenta salen las noticias logran desmantelar banda criminal logran desmantelar grupo de personas delincuentes pero eso cuando sucede cuando los entes reguladores y autoridades han recopilado tanta información que han logrado tener unos rasgos pero si yo no doy información y no denuncio pues menos seguridad y más daño en la salud mental de todos los asistentes bueno entonces con este tema quiero concluir con ustedes indicándoles que el riesgo público tiene un gran riesgo y el mayor riesgo que podemos correr es ignorarlos ignorarlo en las calles ignorarlos cuando cojo mi celular y me llega un mensaje sospechoso cuando me llega un correo mal guard donde me dicen que ingrese con un clic y me puedan llegar a robar mis cuentas cuando llegando a mi trabajo saco mi teléfono y me lo roban porque no me di cuenta quién venía detrás cuando me montó la buseta cuando cojo mi carro por la misma vía a la misma hora y le pongo una placa al carro un sticker que dice mamá abuelita niña chiquitica y perrito que dice el delincuente familia vulnerable si yo coloco dentro de la figurita quinceañera con bebé con bebé a bordo familia vulnerable si yo salgo por el teléfono diciendo me voy a ir a comprar mi celular porque ya me pagaron la prima persona vulnerable entonces miren que la salud mental está también en nuestras manos cuando somos prudentes autocuidados y autoprotegidos de todo lo que está nuestro alrededor y ahora finalizando quiero hacerles una gran invitación después de que me hayan escuchado esta hora de sesión y encuentro sincrónico y es que estén conmigo el próximo 11 de octubre 11 de octubre recuérdenlo bien 11 10 24 11 de octubre 11 de octubre a las 11 de la mañana entonces no se les olvide 11 11 11 de octubre 11 de la mañana para que nos acompañen con el siguiente la siguiente sesión que será la sesión número 10 de riesgo público y les voy a contar cómo está el país en cifras extorsión hurto fleteo diferentes modalidades que se están presentando en el país y qué podemos hacer en el antes en el durante y en el después para prevenir en el antes para actuar en el ahora y en el después para cuidar nuestra salud mental también porque ese es nuestro gran papel entonces agradecerles a todos los que estuvieron conmigo esta hora y cederle la palabra a Claudia para que continuemos con la sesión claro que sí vamos a realizar nuestro segundo sondeo me escuchas bien perfectamente cuarta y clara listo perfecto continuamos con nuestra segunda pregunta hace parte de la configuración del agente generador del riesgo público a secuestro homicidio riñas b pelea con la pareja c hablar del delito estas son las respuestas de nuestra primera pregunta a secuestro homicidio riñas con un 90% b pelea con la pareja un 2% c hablar del delito con un 8% doctora Paola cómo nos fue con esta primera pregunta gracias mi Claudia efectivamente la respuesta correcta corresponde a la sección a la respuesta a subimos de un 83% a un 90% entonces cuando habla de configuración de riesgos públicos pues son los delitos que se cometen extorsión secuestro hurto atraco pelear con la pareja no es riesgo público se nos altera el riesgo público en la casa pero no es riesgo público en términos de la guía técnica colombiana y lo mismo que hablar del delito hablar del delito realmente es una socialización más no una forma de manifestación siguiente pregunta Claudia muchas gracias continuamos con nuestra segunda pregunta es una afección de salud mental que se vive al experimentar eventos como la guerra desastre natural accidente o agresión a riesgo público b estrés postraumático c trauma psicológico bien esperemos a ver cómo nos fue con esta apropiación de conocimientos ¿qué tal mi Claudia? estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta a riesgo público con un 11% b estrés postraumático con un 74% c trauma psicológico con un 15% ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? bueno Claudia muchas gracias muy bien la respuesta correcta era la b estrés postraumático lo vimos en el desarrollo de esta sesión que es una de las materializaciones en salud mental que más repercute después de una situación de guerra una situación de riesgo público un atentado un robo un atraco incrementamos de un 54% un 74% muchas gracias Claudia gracias do continuamos con nuestra tercera y última pregunta la salud mental es una variable que afecta a causa de eventos de riesgo público a verdadero o b falso bueno estas son las respuestas de nuestra tercera pregunta a verdadero con un 96% b falso con un 4% como nos fue con esta última pregunta vale Claudia muchas gracias muy bien excelente hoy estoy muy satisfecha porque los más de 300 asistentes 323 en este momento lograron atinar cuando hablamos de esa que la salud mental se ve afectada sí o sí por un riesgo público claramente siempre va a pasar porque nos va a generar miedo temor angustia y ya vimos también que un trastorno que puede llegar a ser el estrés postraumático entonces incrementamos de un 88 a un 90% muy satisfecha con la apropiación de conocimientos del día de hoy por este espacio por esa confianza que tienen en ARL positiva la aseguradora de todos los colombianos Claudia muchas gracias por tu compañía y moderación a ti doctora Paola muchas gracias gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad y nos veremos en una próxima oportunidad claro que sí muchas gracias que estés muy bien en esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de Sucre y sus alrededores a que participen en nuestro encuentro de familias seguras que se realizará el día de mañana 21 de septiembre en la ciudad de Cincelejo donde podrán participar con sus familias de esta acción educativa pueden inscribirse escenando el código QR que aparece en pantalla queremos agradecer a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación y los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje POSIPEDIA donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y muchas más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal de educación en seguridad y salud en el trabajo también queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que aparece en estos momentos en pantalla recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal POSIPEDIA en la sesión Educate nos dejamos con el siguiente video de los congresos realizados en el 2023 y que tengan un excelente tarde para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo congreso Polima más Positiva PN23 tuvimos unos excelentes expositores tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo gracias Positiva por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses ¿cómo estamos dejando a Tolima? ¡Vamos Tolima! muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos dar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontramos de trabajo el evento estuvo a otro nivel donde nos salimos de lo técnico de lo normal de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Positpedia toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva el futuro de Positiva es hoy desde el congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella estos escenarios son propicios para avanzar conocer además que Positiva siempre viene con grandes avances con una temática nueva como lo hizo hoy Colombia potencia de la vida Positiva Positiva Positiva